¡Hola amigos! Bienvenidos al videoblog de hoy. ¿Cómo están? Espero ir súper bien. Hoy es noche buena. Hoy es noche buena. Oigan, es que perdón, pero Ana Sofía está dormida aquí en el car seat, vean. Y le está dando un poquito de sol, por eso volteé ahí y le puse la sabonita. Oigan, estamos súper contentos. Vamos rumbo a China, ya saben que es tradición de nosotros ir a China a pasar la Navidad con la familia de parte de mi mamá. Traemos la camioneta llena, vean. Llenísima lo que le sigue. Acá en el asiento de adelante también traemos muchas cosas, regalitos y colches y todo porque está fresco. La verdad, la verdad es que dije otra vez grabarles la Navidad de nosotros porque creo que ya van dos Navidades. Pero dije, claro, no lo puedo dejar pasar porque es la primera Navidad de Ana Sofía. Entonces, pues bienvenidos a este videoblog. Espero y lo disfruten junto con nosotros. Y les voy a ir contando lo que vamos pasando y lo que vamos viviendo en este día. Besos. ¿Mamá, qué estás haciendo? Estoy poniendo el pinito. ¿El pinito? Da una explicación de por qué el pinito no está puesto y apenas lo estamos poniendo hoy. Porque se tuvo que pintar. Pintar. ¿La casa? La casa. Dale mantenimiento. Entonces, hasta ahorita estamos poniendo el pinito. Esta foto es una de nuestras favoritas. Así que es mi abuelita. Oigan, ¿ya nos quitaron? Ya. Ya no estamos aquí. ¿Ya no? No. ¿No se ve mejor así? Sí. ¿Verdad? Y miren a quién traído para acá. ¿Vale esa? Bueno, aquí mi mamá está poniendo pinito. Alesa está acá afuera. Digo, Alesa. Alesa está acá conmigo. Y miren a Ana Sofí. Abuelita, diga, hola. Saluda, abuelita. Adiós. Adiós. Ana Sofí, ¿y ese perrito? Oye, sí, mi cabeza no va a subir. ¿Sí? No, sí, no sé. ¿El guaguá? Ven. Mira. Háblale. Háblale, hija. Háblale. Háblale. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, hija! ¡Qué hermoso precioso! ¡Abrador! Tú y yo, y yo, y yo. Toda la mañana. Allá en la abrilla. Nos encontramos, bueno, se encontraron este perrito en la carretera. ¡Abrador! Y Ana Sofí está bien contenta. Estamos adoptando un perrito. ¿Verdad, tío? Sí. ¿Quién se lo encontró? ¡Qué hermoso diente de conejo! ¿Quién, Ana Sofí? Áblale. Dile, Ana Sofí, lo voy a adoptar yo. ¡Mira! Áblale. Sí, me encanta. Áblale, hija. Paradita solita, Ana Sofí. ¿Cómo se para Ana Sofí? Paradita, paradita. Paradita solita, mi amor. Paradita, mi amor. ¿Tú solita? Cállate, me muero. ¡Ay, mami! ¿Tú solita? ¿Qué es eso, mami? ¡Guau! Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sea algún tunante. Dichos a la casa que alberga este día, a la Virgen pura, la hermosa María. Peregrinos, 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 reciban este rincón, que aunque sobre la morada, la morada, con la doy del corazón, cantemos con alegría, alegría. Menú de hoy, tamales que hizo mi abuelita y mis tías. ¿Cuántos tamales hizo abuelita? ¿Cuántos tamales hizo? 200, yo creo. ¡Wow! Frijolitos a la charra, salsita, bien rico. ¿Aquí qué hay? Ah, van a ser un espagueti perro. ¡Qué rico! ¡Mira, tuti, mis abuelita, hija! ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién te dio ese regalo? Mira, mira, mira. ¡Mi abuelito! ¡Mi abuelita! ¡Mi abuelita! ¡Guau! ¡Ábrelo! ¡Gracias, dile! ¡Dile a tita gracias! ¡Ábrelo por ti! ¡Ábrelo por ti! ¡Qué bonito! ¡Y a Alessa también le da... ¡Está bien! ¡Y a Alessa! ¡Le dan a Alessa tan hermosa! ¡También! ¡A ver, mi amor! ¡Ay, mirena, Sofí! ¡Ábrelo, hija! ¿Qué es, mamá? ¡Ay, qué le mandó abuelita, mamá! ¡A ver! ¿Qué es, mi vida? ¡Ya vete a la mano! ¡Ay, no! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Es una cosita! ¡Dile gracias! ¡Guau! ¡Vamos a abrir! ¡Guau! ¡Tiene mi corno! ¡Ay, no! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡A ver, mamá! ¡Dale el rojo también! ¡Sus titos le van a dar un regalo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que los abra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tu regalo! ¡Ay! ¡Guau! ¡Ya despertó! ¡Mira la pateta! ¡Mira las manos! ¡Mira la cara que estaba durmiendo! ¡Qué dice para una Sofí de sus abuelitos! ¡Guau! ¡Una green! ¡Mira que te va a hacer nada! ¡Abrelo, mi amor! ¡A ver, mi amor! ¿Qué es? ¡Que te ayuden tus titos! ¡Ábrilo! ¡Rompelo! ¡Ese top! ¡Oh! ¡A ver! ¡Miren a Sofie! ¡Restíralo! ¡No! ¡Wow! ¡Qué quita! ¿Qué son, amor? ¡Qué son, mamá! ¡Qué bonitos son a Sofie! ¡Dile muchas gracias a tus títos! ¡Las primeras muñecas de Ana Sofie! ¡Gracias, títos! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo se chupan? ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver, su tío Fer. A ver, mi amor, abre el regalo. A ver, te ayudo. Le voy a decir como los regalos de ustedes. Actúa sorprendida, ¿eh? A ver... ¿Se abre el garra de dormida? ¿Cuándo es igual que él? Es igual que él. ¡Es muy parecido! ¡Wow! ¡Pues lo estoy! ¡No! ¡No lo dije! ¡No lo dije, no lo dije! ¡No lo dije! ¡No lo dije! ¡Es uno para casa de sus papis! ¡No! ¡No lo dije! ¡Uno para cada mano! Ana Zópiros iguales ¿Qué pasa? ¿Los vendemos? Gracias ¿Qué? ¡Wow! ¿Tres iguales? ¡Tres iguales! ¡Ay! ¡Ay no! Para que te agarres tomando fotos ahorita ¡Qué parecía! ¡Gracias! ¡Tómate una foto! A ver Ana Zópiros ¡Qué es mi amor! ¡Ay no! ¡Qué bonito hija! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Ay necesito un chocolate mejor! ¡Gracias! 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 Muchas gracias ¡Gracias! Petrón ¿Es igual? ¡No! ¡Estaba feliz! ¡Vale! O quien sabe si alguien me mande la de la... ¡Wow! ¡Buenas soplen! ¡Qué padre cámara! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aien eso! ¡Qué te gusto hija! ¡Dile gracias a Liza! ¿Qué es? La semana nos vemos. ¿Vamos? ¡Quita la de tu colores! ¡Ven! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Mira, aventó el chupón! ¡Ven, cha-cha! ¿Te ayuda, Isla? ¡Ay! ¿Qué será? ¡Michel! ¡No quiero! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Ven, mi chupón! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira! ¿Qué es, mami? Es para que te ayude a caminar, hija. Mira, ¿te gustó? También es tradición. El 25, hacemos chicharroncitos y carnitas. Ana Sofi. Ana Sofi. Hola, princesa. Nos estamos preparando con bolsas para la piñata. Que ya está de este lado colgada. Vean qué bonita piñata. Vida, ¿tú vas a ser el que se va a aventar o vas a ser el que va...? Soy de los chicharrones. Ay, qué rico. ¡Vamos a la otra! Oiga, sí. ¡Fierdes el camino! ¡Dale, dale, dale! Está bien padre porque ahora se van a ver todos los dulces aquí abajo. ¡Dale el palo! ¡Porque sigo yo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ándale, tía! ¡Ándale, tía! ¡Mira a mi esposa! ¡Ahí voy! ¡Dale! ¡Va, tía! ¡Una, dos! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes! 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 ay no mira mira Omar ay papi no espérate cuidado con el perrito ay no sigue tía nena Omar la estaba sacando no papi ahí está ahí está andale nena Sofie vente sigue tu tita porque si lo pierdes pierdes el cabine ya viva agarra mucho viva agarra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!